Hola, Sol Crespo presentando Sutra, el primer disco de Sol Crespo Trío. Hacía 12 años que no estaba en este programa, así que felicísima, muchísimas gracias a Carlos. Y bueno, pueden buscar Sol Crespo Trío en Camp, en Facebook, en todos lados, pero sigan haciendo el aguante a Tulio 57 que es un espacio genial para los músicos. Gracias.